Sí, yo creo que el equipo en ese aspecto estuvo bien, defendió bien y creo que poco a poco hay que consolidar eso, la portería cero y arriba sabemos que tenemos gente buena que hará goles. Bueno, el Mite todavía no ha planteado nada a los jugadores, yo creo que será lo mismo, la mentalidad sería ganar porque los puntos no hacen falta y yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener todos. El Mite desde que llegó ha hecho mucho hincapié en la estrategia, sabe que tenemos jugadores fuertes por arriba y creo que eso lo podemos aprovechar y esperamos que lleguen muchos goles. Bueno, son circunstancias que no hemos metido goles ahora, puede ser que tengamos la fortuna de poder ahora meter muchos más goles. Bueno, yo creo que suma el estado anímico del empate nuestro aquí, más que sus derrotas en casa no le ayuda a ellos, creo que nosotros tenemos que ir reforzados en ese aspecto y a ganar el partido sí o sí. Yo es que tampoco pienso más lejos del domingo, creo que si no ganas el domingo no puedes pensar en los próximos cuatro, hay que ir poco a poco y el domingo hay que sumar de tres en tres cuanto antes y así esperamos que sea. Bueno, no es fácil porque cuando estás último la semana no es fácil, el ambiente es un poco más complicado que cuando tienes la tranquilidad de estar en zona tranquila. Pero bueno, eso también te ayuda, somos profesionales y eso lo tenemos que tener en la cabeza y esperemos que esto sea temporal y poco a poco volvamos a coger la ilusión de poder vernos, mirar la clasificación cada domingo. Yo creo que ha venido con ilusión, ha venido con muchas ganas para como es él, está trabajando, está corriendo y a la vista está que está haciendo el trabajo que queremos de él y poco a poco vendrán sus goles que espero que nos ayuden y nos den muchos puntos.